oriundo del barrio de huachupita nació el primero de mayo de 1976 joan guzmán apodado el pequeño tyson por su potente pegada y su exhibición ismo en el ring bueno yo me inicié en el boxeo a la edad de ocho años en huachupita allá con el maestro chico arturo báez y leo gómez comencé pero mi historia como comencé pues pues chistosa porque yo peleé dos peleas sin ser boceador yo voy al gimnasio que iba a pelear y yo decía yo puedo y sí y peleé dos veces hasta que mi entrenador chico cuando eso me dio hoy porque tú no comienzas en una comencé a entrenar y a ver si tú lo coges en serio el boceo en sus inicios ganó 310 de 320 combates y permaneció en la selección nacional del 93 al 96 bueno entre la selección nacional al principio del 2000 del 93 el maestro ruiz zapata que en paz de cáncer le avisó a un amigo mío buen amigo mío que se llama alberto zorrilla le dicen el chino guachupita y pregunta por el chamaquito y si no tiene pasaporte déjalo y después me dijo tú tienes pasaporte pero no yo tengo pasaporte ok toma los 500 pesos vamos a sacarlo joan guzmán explicó por qué permaneció tan poco tiempo en la selección nacional yo tenía yo tenía una meta de ser campeón olímpico o coger una medalla en los juegos olímpicos 96 y atalanta y después que perdí después que perdí se me como que se me fue el ánimo de querer ser amateur y no tenía motivación entonces tú sabes que que no sea un negocio tú tienes que tener que vivir tú tienes que yo tenía una familia atrás que tenía que darle lo mejor y tomé la decisión de pasar profesional por eso fue más duro porque después de pasar profesional no tenía ayuda es cómo sobrevivir cómo tratar me fui a eeuu vivir después me fue mal vine para atrás otra vez aquí encontré a un señor que lo respeto mucho rafael guerrero y me me ayudó y relancé mi carrera otra vez aquí en santo domingo estuvo dentro de los mejores del mundo ya que fue campeón super welter de la asociación y la organización mundial de boxeo en el personalismo entre en el 97 tuve 37 pelea me dice fue primer dominicano ese campeón mundial en dos divisiones dos veces campeón mundial en dos divisiones invito sin perder y me fue bien contra un piezo con muchas cosas que me pasaron pero cosas de voz el agresivo boxeador siempre fue indisciplinado en cuanto al pesaje y sus fanáticos en muchas ocasiones lo tildaron de irresponsable bueno con el peso tuve muchos problemas porque el peso primero como contamos con tal chamaquito force mucho el cuerpo mío a bajar de peso a ponerme plástico a matarme bajando de peso y llegó un momento que después sufría de la tiroides y eso me hacía aumentar de peso rápido en un momento que la desesperación por querer bajar de peso me tomo una una pastilla furosemida que el que sabe de medicina sabe que para orinar y bajar de peso y y dispositivos la prueba de drogas y algunos me catalogaron o yo sabía que está usando drogas porque de guachupita a que su droga fue una pastilla para orinar entonces cuando yo veía los periódicos a veces leía o oía un comentario me dio depresión mi esposa mi esposa me decía o mi hermana mayor y mi papá tiene que buscar ayuda porque tenía depresión tenía depresión y hablaste con un psicólogo cuando fue con el psicólogo me dijo algo algo chistoso me dijo la mejor terapia que yo te voy a enseñar a ti y no leer lo que ponga obvia obvia todo lo que hablen mal de ti me dieron una patilla una vez tuve un nutricionista tú sabes cuánto yo pagaba de nutrición yo pagaba 25 mil dólares por dos meses para que me diera nutrición un entrenador siempre fue dominante en el rin por lo que hizo ganarse el respeto tras vencer a boxeadores de la talla de los ex campeones del mundo humberto soto jorge barrio javier jauregui fernando beltrán el nativo agapito sánchez entre otros pero taisen guzmán una de sus últimas peleas que le hizo cambiar su vida para el retiro del boxeo fue contra el norteamericano ney campbell campeón en las 135 libras en diferentes organizaciones pero cuando la pelea de ney campbell muchos lo saben ahí fue que comencé mi carrera bajar porque cuando no pude hacer el peso con el cambio en esos momentos me dijeron que mi mamá estaba enferma y mi hermana me llama mi hermana mayor y me llama y me dice oye tú tienes que venir porque el doctor el doctor dijo que más mi mamá va a durar dos meses viva entonces tú tienes que ver eso se me metió en la cabeza y de ahí para allá no pude ser mismo yo en un manque que era ya la mente me estaba en otra cosa qué está haciendo yo en guzmán ahora bueno ahora gracias a dios estoy bendecido estoy enseñando niños estoy entrenando personas tú sabes estoy entrenando personas estoy entrenando niños y le enseño y le enseño a correr por el camino que yo corrí a obviar los pasos malos que yo di y creo que me está funcionando porque están aprendiendo estoy en eeuu y eso en eeuu de nueva york y en un gimnasio famoso que se llama glissom gym los hijos tiene bueno tengo tres niños tengo tres niños maría que mucho conocen a maría que mi niña que tiene problemas de audición que que por ella era que yo me motivé más cuando comencé a apelar profesional joan júnior y michael como te digo yo soy un tigre familiar porque de verdad lo mejor yo cogí mucha mucha lucha y como digo yo no tomo yo no veo tengo 21 años con la misma mujer y soy un tipo tranquilo qué mensaje tú le das al pueblo dominicano bueno por lo dominicano que yo sé que a veces me dicen es que porque te quitaste o que le gustaba ver la pelea el mensaje mío es que lo más se quitó de boceo pero sigue aportando el boceo ahí tenemos el caballo bronco carlos adame tenemos a feliz día alenín castillo juan carlos payano claudio marrero un sinnúmero de peleadores que son buenísimos que están metidos en este negocio javier fortuna este chamaquito fuera de liga y muchos llama que tomás que que yo me siento tranquilo ya porque yo siempre decía yo voy a poner boceo yo voy a poner boceo dominicano en el mapa que la gente conozca en el mundo que somos los dominicanos y lo hice lo hice o cuando me veían peleando o la bandera o que guachupita como preguntaban los americanos que quiere decir guachupita porque me lo ponía en la frente tú sabes lo llevé al mapa y ahora los promotores se interesaron en venir a esta república dominicana a montar show a firmar bolseadores dominicanos como están haciendo ahora en el mundo hay muchos dominicanos o yo fui uno de esa llave el fogoso gladiador peleó por última vez en el país en el 2011 tras moquear al colombiano florencio castellano en el primer round en el palacio de los deportes virgilio travieso soto guzmán de 36 combates 17 fueron en su natal quisqueya